Hola, mi nombre es Tamara, aunque muchos me conocéis por Tami, y hoy os voy a contar de dónde vengo yo. La fusión de mis colores de piel se debe a la unión de dos personas, nacidas entre dos países. Por un lado, Guinea Ecuatorial, de donde viene mi papá, y España, que es el país de mi mami. De ahí salgo yo. Nací en Madrid el 8 de julio de 1993. Desde que era niña, siempre me ha gustado cantar y bailar, ya que, como comenta mi madre, antes de hablar ya cantaba. Pero en idioma de bebés. Es normal, viniendo de una familia de artistas. A los seis añitos, empecé a tocar la viola, ir a clases de música. Intenté volverme una gran violista, pero dentro de mí había algo que me faltaba. A la par de la música, recibía clases de danza, desde flamenco hasta hip hop. Ahí conocí a una de mis actuales mejores amigas y compañeras de vida, que es Naima. Muchos ya la conocéis. Mi familia y yo vivimos en el campo. Tenemos una casita entre las montañas de la Sierra de Madrid. La verdad, es un sitio privilegiado, ya que disfruto de la naturaleza y de muchos animales. Que entre uno de mis favoritos, son los caballos. En casa, vivo con mi gatita, que se llama Violeta. Como podéis comprobar, adoro a los animales. A los 18 años, me presenté a mi primer casting, el musical de Herb, y me cogieron. Desde ahí, me tomé muy en serio a lo que me quería dedicar, que era no solo cantar, o bailar, o hacer música, sino todo junto. Actuar mostrando todas mis cualidades. Y tras años de lucha y lucha, y mucho trabajo, y muchas decepciones, como por ejemplo, el musical de El Rey León, que no me cogieron. Aterricé en este grupito, del que tan feliz me siento por formar parte, que es Sweet California. Vamos a hacer el Seven Second Challenge.